y bueno gente acaba de bajarse revista mandala con su espectáculo luz en busca de otro mundo acá en la cuarta etapa del concurso del carnaval de las promesas 2023-2024 acá en el teatro de verano ramón collazo ahora sí no en el siguiente vídeo se viene el último conjunto de esta etapa previa a la que es la navidad justamente se vienen paroditas quijotes